Dos nuevos teasers breves de Game of Thrones han sido emitido por la cadena HBO, en preparación para el estreno de la octava y última temporada, que llegará a las pantallas desde el domingo 14 de abril. La mayoría de las imágenes mostradas en los avances pertenecen al tráiler que ya habíamos visto en marzo, con algunas excepciones. Y es una de ellas la que ha captado toda la atención, una corta secuencia adelanta cómo será el reencuentro de Ion Snow y Arya Stark. Recordemos que Ion y Arya no se han visto desde la temporada 1, cuando él partió a unirse a la Guardia de la Noche y ella se fue a Kingsland Inn, Desembarco del Rey, con su padre y Sansa. Antes de separarse, ambos eran muy unidos, mucho más que con sus otros hermanos. De hecho, fue Ion quien le regaló a Arya su pequeña espada-aguja. Este reencuentro probablemente ocurrirá en el primer episodio de la octava temporada, que dura 54 minutos, es el más corto de los seis que la componen, el cual ya se ha confirmado que mostrará a Daenerys Targaryen y Jon llegando juntos a Winterfell, Invernalia, acompañados por el ejército de ella y sus dos dragones. A continuación puedes ver los nuevos teasers, que aún no han sido liberados en alta calidad. Antes de este teaser, uno de los nuevos avances que tuvimos fue el póster oficial de la temporada final, que fue publicado hace una semana y media. En el póster, se puede ver al trono de hierro convirtiéndose en un dragón. La imagen recibió muchas alabanzas de los fans. Lee también. Spoiler, póster de Game of Thrones 8 Hace dramático guiño a la casa Targaryen en el trono de hierro Game of Thrones está inspirada en la saga de libros Canción de Hielo y Fuego, del autor George R.R. Martin, cuya publicación no ha finalizado. Etiquette es de esta nota. ¡Gracias!